Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre y sus campanas, a las rejas y a la cruz. Y que brindan el grunto las mozitas por la muerte, poderos, caballeros y antanudas. Debuto, todos los cantes y las mujeres flamencas con negras guatas de gona. Debuto, los maestrantes y la monía de los fueran Zatalagi, carras pañona. Debuto, los maestrantes y las mujeres flamencas con negras. Debuto, los maestrantes y las mujeres flamencas con negras. María y tesoro, te llevo en gran maría. Debuto, los maestrantes y las mujeres flamencas con negras. Debuto, los maestrantes y las mujeres flamencas con negras. Y también con la bandera roja y muerta y un silencio en los clarines de la fiesta nacional. Debuto, los maestrantes y las mujeres flamencas con negras. Debuto, los maestrantes y las mujeres flamencas con negras. Debuto, los maestrantes y las mujeres flamencas con negras. Debuto, los maestrantes y las mujeres flamencas con negras. ¡Gracias! ¡Gracias!